¡Re-Re-Re-Re-Re-Re-Acciona! ¡Tullo, estamos al aire! ¡Tullo, estamos al aire! ¡Aaaaaaah! Voy a tocar su puerta, tocar el timbre, su ventana también Venga y ábrame ya para mostrarle más Soy su amigo, ¡Turivero! ¡Nos vemos! ¿Qué pasó? No, ¿te imaginas que yo respirara así? Pero todo el tiempo, mientras estudiésemos al aire ¿Sabes qué yo hacía? Yo imitaba, haciendo un ruido parecido Cuando era más chamito Y me imaginaba jugando Estaba con la pelota, jugaba fútbol y tal Y me imaginaba ovación del público Pero tú estás obsesionado, te digo Estás muy loquito O sea, tú has ido al psicólogo a decirle que tú estás obsesionado con el fútbol Pero es que yo siempre he dicho que esa vocación que surgió por la comunicación social Y específicamente periodismo deportivo y más específicamente el fútbol Surgió desde el sueño frustrado de haber querido ser un futbolista profesional Y de haber estado en un marco con 50.000 personas y hacer un gol y Ajá, Turinese Voy a volver a repetir la pregunta ¿Tú alguna vez has hablado con un profesional de la salud? Acerca de eso Acerca de esta obsesión que todos estamos hablando Y que, oye, los nuevos zapatos de la marca Oye, me recuerdo en este momento Tengo un recuerdo de fútbol Como ayer cuando hablábamos de la publicidad de las consolas Ah, pero te gustó que nos fuimos a la publicidad en las camisetas de fútbol Eso me gustó Pero ajá, es que todo lo llevas al fútbol No, pero porque tú sabes que es en serio Yo a veces sueño, mira, es muy loco ¿Tú a veces sueñas con fútbol? Claro, pero te voy a explicar qué sueño Y eso sí tengo que Disculpa que te tocará la mano No, llame a un psicólogo Eso tengo que consultárselo a un psicólogo ¿Qué será? Sueño Voy a buscar en Google Todo aparece en Google, Turinese Tú ves narrando tu sueño y yo lo voy buscando Sueño Que me convocan a un partido de la Vinotinto como jugador Y ganan No Porque sería el sueño de todos los venezolanos ¿Y qué pasa? Llego o tarde al juego O estoy en el vestuario Y no consigo que si los zapatos Y va a arrancar el partido Ya va, ya va Espérense, no arranque Y tal Y el entrenador Turinese, eres titular Tal, no sé qué Y arranca el partido Y no llegué a tiempo Porque no conseguía los zapatos Siempre me falta algo Hay algo que me impide Jugar el partido Y cumplir mi sueño De ser un jugador de la Vinotinto Es muy loco esto Yo creo que me saqué un moquito Shaquille se me volvió No sé qué le pasa a esto Mira, te voy a decir una cosa Shaquille no está aquí Para resolver tus problemas tecnológicos Es que se me queda pegada la computadora No sé qué ocurre Ajá Entonces, ¿qué será? Busquemos Sueños No Te voy a decir Cuando llegas tarde Sin ser una experta en sueños Lo que significa tu sueño, Turin Puedes poner una música astrológica, por favor Vas a inventar No, voy a inventar Turinese, si hay algo Yo estudié esto Yo estudié la sueñología Sueñología Ah, no, ¿y cómo se llama? No sé, pero sueñología El estudio de los sueños Debe tener un nombre El estudio de los sueños Debe tener un nombre Vamos a buscarlo Los sueños Estudio de los sueños La interpretación de los sueños ¿Ciencia o pseudociencia? Ok Ok, Turinese Descríbeme qué pasa Me convoca en un jugador de la Vinotinto Estoy en el vestuario No consigo las canilleras No consigo los zapatos Algo pasa que me impide Entrar a la cancha Y cumplir mi sueño Estando en un sueño De ser jugador de la Vinotinto Cosa que ya no va a ocurrir, obviamente Pero ni en el sueño puedo cumplirlo La onirología Que fue lo que yo estudié, ¿ok? Ah, ese es el estudio de los sueños Sí Ok Interpretación de los sueños El razonamiento Estudio Ciencia Ok ¿Qué pasa? Mira, Turinese ¿Por qué me sucede eso? Creo yo Y me genera una angustia Fíjate La influencia turinese Sigmund Freud Pero como precisa Norton Open Mind Aquel estudio versaba, ¿no? Sobre la percepción de los sueños Ok Ajá El mío ¿Qué pasa? Simplemente Simplemente Tu sueño Quiere decirte Que basta Que no lo vas a lograr Que ya pasó tu momento Y que no Diste la talla No Que como futbolista Fui mediocre Se te fue el tren Oh Que como comentarista Eres el mejor del país Pero yo quiero jugar En la vinotinto Pero es que tienes 43 años, papá Entonces Bueno, pero Hay una sub Hay una vinotinto Post 40 No Ok Entonces ahí tienes La interpretación de tu sueño Gracias No vas a poder No lo vas a O sea, alguien tiene que decirte En la vida No se puede No lo lograste Déjalo ir Creo que a partir de este momento Nunca más soñaré con eso Bueno, porque ya Y lo agradezco Porque me generaba angustia Soñar Que estoy ahí Y no puedo cumplir Ese momento Tengo otra interpretación De tu sueño, Turinese Ok Quizás Tu obsesión O tu anhelo De ver a la vinotinto Triunfar En un mundial Y tú crees que Si tú estuvieses ahí Quizás podrías cambiar Esa realidad Pudiera ayudarla Con un gol Que nos clasificara Pero, ¿qué te dice este sueño? ¿Qué, Vero? Que no se va a poder tampoco No quiero Con o sin Entonces Eres muy cruel Bueno, fíjate Por eso es que Dios Decidió Que yo Hasta ahora No haya tenido hijos Porque un niñito mío Va No, que lo hizo mal Mi vida es que eres malo en esto Ok Yo hubiese querido Yo hubiese querido que mi mamá Me dijera No hagas gimnasio olímpico Porque eres terrible Estás humillándote Pero ya había pagado el mes de clase Pero no Ya se pagó Ya se pagó el mes de clase Vean disociada Que no contaremos más Usted va Usted va Que se humilló Bueno Esto, bueno No, pero gracias Voy a buscar Déjame buscar en Google Espera Te agradezco Pero ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Pon Interpretar Sueños Sueños cuando llegas tarde Sueños Porque es algo que me impide No, voy a ponerlo distinto Llegar a tiempo Al comienzo del partido Y me angustia ¿Qué significa llegar tarde? En los sueños Ay, no me digas algo Que me dé angustia luego Soñar con llegar tarde Ay, interesante Ay Diariofemenino.com No, pero ya va Búscate diario masculino No Porque es un sueño masculino La preocupación de llegar tarde Al trabajo A un examen A una cita O algún acontecimiento importante Eso en los sueños Está más o menos presente En todas las personas Esta preocupación Dame tu mano Puede reflejarse En esos sueños En los que la angustia De llegar tarde Puede llegar a despertarnos Me ha pasado La interpretación De estos sueños Es bastante clara Y en general Habla de inseguridad Descubre el significado De soñar con llegar tarde No, pero yo no me siento inseguro Ok, llegar tarde En tus sueños Aquí está Ajá Pero dice Llegar tarde A trabajar Eso sería considerado un trabajo Bueno, sí Es el partido De la vida De estar ahí Jugando Con avino tinto La angustia De llegar tarde A trabajar En la vida real Es la misma Que siente Cuando simplemente Lo sueñas Y no es para menos Porque soñar Que llegas tarde Al trabajo Encuentra su significado En la inseguridad Con la que vives No Este sueño En el que te presentas Impuntual A trabajar Puede deberse A que últimamente Estás desbordada De trabajo Ah, eso Ahí Si lo asocio No lo de la inseguridad Sino lo otro Tienes demasiadas Responsabilidades Y no puedes Con todo El agobio Se traduce En una inseguridad Personal Por no creer En ti mismo O en tus capacidades Piensas Que no vas a ser capaz De sacar todo el trabajo adelante También puede ocurrir Porque no te sientes Valorada en tu trabajo No Y temes perder No, eso no Nada Ya va Llegar tarde en tus sueños Además del trabajo Puedes soñar Que llegas tarde De otros lugares Hay varias lecturas Eso Hasta ahora no coincido Prácticamente con ninguna Salvo con lo de que a veces Estamos desbordados De trabajo Aquí está Aquí está ¿Cuál es la mía? En este caso Turinese El sueño habla De oportunidades perdidas Con la sensación De no poder Volver a recuperarlas Pero tranquilo Porque cuando pierdes Una oportunidad Es porque otra opción Diferente Está por llegar Los sueños En los que llegas Tardes a algún sitio Por ejemplo No Miedo al cambio A veces A veces sí Yo creo que por condición Natural Los seres humanos Somos reacios A los cambios Mira Me parece súper acertado Disculpa Pero me encantó Diariofemenino.com Gracias Verónica Sí Soñar con llegar Tarde a un lugar Pulverizar mis sueños Porque ya sé que Realidad no iba a ser Pero al menos soñaba En los sueños Jugar en la binotilla Mira esta página Miss Guión sueños.org Quizás más confiable Soñar con llegar Soñar con llegar tarde Simboliza su miedo Ante los cambios Eso sí puede ser También puede reflejar Su sensación De no estar preparado O apoyado En circunstancias actuales Un sueño En el que llega tarde También puede significar Que se siente desbordado Ante la necesidad De tomar decisiones Importantes Sobre futuro Como el matrimonio ¡Estoy inventando! Y se ríe Bueno ahí está Le metiste a dos No eso dice Gracias Verónica Me relajó tanto Esta musiquita Que me provocó Mandar a música Y tirarme una zorrita ¿Tú dices Echarme una zorrita? No que eso Tan ordinario Eso es como una frase De papá Una zorrita en una siesta Mi mamá y mi papá Dicen zorrita a la siesta Yo le digo powernap No bueno Pero que ridículo Vale Fíjate ¿Quieres que te interprete eso? Powernap La ridiculez No voy a buscar Ya va Echarse Una zorrita ¿Dónde dicen eso? Se le maracaibo Echarse una zorra Es una siesta Un powernap Sí ¿Por qué se le Allá Mira Maracucholario Es que era demasiado Maracucholario Maracucholario.com Una página Súper confiable Dice Con este curioso nombre Se conoció nuestro dialecto En la ciudad de Cabimas En los años finales Del 40 Termino cabimero además Ya espérate Termino cabimero Una zorrita Es una siesta entonces Sí mira Echar la zorra O zorrita Es también dormir unos minutos Ah algo cortico Unos 15 20 ¿Una siestita? Yo zorreo mucho ¿Tú te echas zorritas? Uy de 15 20 minutos Y programo el cerebro Te lo juro Yo no puedo Y digo Pana No sé Ahorita son las 5 y 18 Ok Tengo hasta las 5 y 38 20 minutos Y te lo juro Pongo la alarma Eso sí del celular Por si acaso Y Configuro el cerebro Y duermo 20 minutos Y siento que dormí Una hora o más Y me paro de repente Uf Estos 20 minutos de Zorrita ¿No es que se llama? Zorro o zorrita Me cayeron de maravilla Me la paso zorreando Yo Te lo juro No puedo dormir Siestitas Pero si mi papá y mi mamá Si dicen Voy a hacer una siesta Voy a echar una zorrita O un camaroncito Se pueden lanzar también También Porque entonces Claro Entonces está claro Que eso de la zorrita Comaroncito Es cuando es una siestica corta Porque Generalmente una siesta Es de una hora o más Puede ser una hora Un par de horas de siesta Pero la que es allí Un power Ese sueñito reparador De 15-20 minutos A mí se me da Y me cae muy bien Yo no puedo Porque yo digo Voy a dormir 20 minutos Me paro que sí A las 10 de la noche 7 horas de siesta No, eso no es zorrita Eso ya es Una manada Zorrillo Zorra De todo 5-19 Escuchamos A esta hora Vamos Recuperemos la dignidad Luego de esto ¿Sí? Por favor La dignidad es lo último Que se pierde O algo más o menos así ¿No? Aquí te lo decimos sin filtro Pero de buena manera Para que dejes de ser Un retrógrado Aunque suene Medio pasivo-agresivo Porfa Ten dignidad Dignidad No Ten dignidad A las 5 y 20 Escúchame bien Escucha, escucha Tú Que presumes Que tienes Un teléfono Caro Carísimo Pero le tomaste foto A la luna Y se ve pixelado Ten dignidad Para ti ¿Qué dices? Yo sé que ese no es mi problema Y no me quiero meter Pero igual opinas Aunque nadie te lo pidió Ten dignidad Esto es conmigo Lo que voy a decir A continuación Es conmigo Y me ha pasado demasiado Tú Sí, sí Humberto también Y yo Verónica Que ves tu teléfono Acostado en la cama Boca